Quedan dos ponencias, una de ellas lavada de Héctor Jiménez, que es parte de lo que ha comentado Enrique, y es una propia intervención en su vivienda, su motivación personal y los diferentes resultados que ha ido llegando con la incorporación de medidas consultivas. Yo ya la he visto alguna vez y me ha parecido muy interesante. Bueno, hola a todos. Bueno, sobre todo gracias por invitarme en un salado de estas características. Yo no tengo ninguna formación científica y la verdad es que el hecho de yo estar aquí con todos vosotros se debe a un accidente más que a una voluntad. Entonces yo creo que mi aportación fundamental a esta reunión, más allá de comentar cómo puede el radón invadir un hogar, una vivienda, pues es sobre todo expresaros un poco la sensación que tiene una persona cuando de golpe está viviendo en una casa por esas circunstancias y se encuentra que la casa está invadida por ese maldito garradón. Entonces, bueno, voy a empezar a contar, voy a contar unos antecedentes, la casa en la que vivo, que los resultados ya los ha comentado Enrique. Esta es mi casa. Es una casa que yo llevo viviendo allí toda la vida, ¿no? Es un chalén Galapagar. Antes han estado hablando de Torrelodones. Galapagar, para los que salen de fuera de Madrid, Galapagar está a unos 10 kilómetros, 15 kilómetros de Torrelodones. La casa fue construida en el 76. El suelo está asentado sobre jabri granito. Tenía originalmente un forjado sanitario no ventilado y un garaje inferior, ¿no? Entonces, esos son los antecedentes de la casa. Entonces, también hay antecedentes de cómo se habita esa casa porque es fundamental. No es lo mismo la intensidad del garradón en los pisos superiores que en los inferiores. Entonces, aquí lo que hubo fue una mala decisión, que es que, si bien antes el dormitorio principal estaba aquí, a un nivel cero, pues se trasladó el dormitorio principal al nivel menos uno, al garaje. Se acondicionó el garaje, quedó precioso. Pero, ¿qué sucede? Pues que no había forjado sanitario en la planta baja. Por lo tanto, el resultado, pues es trágico. Entonces, mis padres fallecieron, mi madre a los 57 años, que era fumadora, aunque muy ocasional, y mi padre, pues, 10 años después o 9 años después. Evidentemente, claro, este es un resultado trágico. Y puedes decir, vale, la relación causa-efecto puede ser por el garradón, no puede haberla, no lo sé. El caso es que es una circunstancia que invita a pensar que sí. Entonces, aquí es un poquito lo que os voy a transmitir. Un poco es la sensación, las sensaciones, sobre todo las sospechas. Es decir, porque ahora, claro, yo me encuentro en un brete complicado. Es decir, vale, ahora yo, pues mis padres han fallecido y yo he heredado una casa muy bonita. Es donde llevo allí viviendo toda mi vida, ¿no? Pero la primera pregunta que hago es que, ¿mi casa mata? Entonces, esa es la gran pregunta que tengo que responder, ¿no? Entonces, claro, aquí entra todo lo que es esa desinformación que habéis estado exponiendo todos, que es real, o sea, yo he estado en ese brete. Entonces, lo que hice fue, me pillé este cacharrito, que también es la Ramona, ¿no?, que le llamáis. Es un aparato, pues, la verdad es que para ser todo lo barato que es y todo lo mal considerado, la verdad es que dio unos resultados, luego contrastado con un RAV7, con el Scout, incluso con el Canary, ¿no?, más sencillo, pues la verdad es que da unos resultados, si bien no son exactos, pero la verdad es que dan bastante bien. Y, bueno, los resultados es que en ese bendito dormitorio donde dormían mis padres había 1.400 bequererios. Entonces, claro, ahí lo que se confirma es, ¿mi casa mata? Pues posiblemente, ¿no? Me parece que yo he vivido ahí más de 25 años. Afortunadamente, yo vivía en la planta más uno, ¿no?, dos pisos por encima y yo quiero pensar que a lo mejor, pues que tengo poco contaminado a los pulmones de este tema, ¿no? Pero, bueno, el caso es que vienen dudas, ¿no? Sobre todo hay desinformación y esto, sobre todo, lo hago para que reflexionéis vosotros que sois, yo creo que de este país los más interesados, o deberíais serlo, ¿no?, para, y que a partir de ahora, ya que va a cambiar la legislación, parece que ya el radón, pues es un, pues es más conocido y que va a haber una nueva legislación, ¿no?, pues sobre todo que se comuniquen las cosas, porque desde luego yo lo que me encontré fue con una desinformación total, ¿no? Muchísimas dudas de qué pasos dar, a quién dirigirme. Ayer es cuando conocí a Luis, estuve llamando al Consejo de Seguridad Nuclear, detectaba evidentemente peligro, tenía que tomar una decisión, es decir, ¿ahora yo qué hago con esta casa? Pues es una casa que está genial, ¿no? ¿Qué hago? La vendo y le cuelgo el marrón a otro y que se muera, o qué hago yo, o sea, no sé, o sea, ¿qué se hace con todo esto, no? La sensación de impotencia total. Entonces, si tiene que haber algún tipo de medida social para todo esto, no es una medida únicamente científica, es una medida cualitativa de sentimientos y de sensaciones. Os voy a poner un ejemplo, yo he estado colaborando en el programa de Radón 10x10, por supuesto, y tenía un montón de medidores. Me encargué yo de la zona de Galapagat y se lo iba dando a la gente. Y sabe que la gente, yo he participado en ponencias, en colegios y tal, estoy bastante, vamos, estoy muy concienciado con este tema, ¿no? Y resulta que en repartida la gente colaboraba conmigo, pero me decía, oye, no me des el resultado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que la gente prefiere vivir en la ignorancia y vivir feliz y se tiene algún día un susto ir a vivir acojonado, hablando pronto y mal, ¿no? Entonces, este tema tiene que ser gestionado de alguna forma, porque la gente hoy en día, y esto, los que han estado también repartiendo los medidores que luego se les da el resultado, seguramente también se hayan encontrado con esta casuística que es muy particular. Por lo tanto, de cara a que la gente, porque claro, de cara a las nuevas viviendas, todo es fantástico. Se pueden poner unas membranas fabulosas, se pueden hacer unas arquetas para los bulos de presión fabulosas, pero ¿qué pasa cuando una casa está ya construida, no? Pues lo que hay que hacer es inculcarle a la gente, porque encima seguro que no habrá ayudas para todas estas cosas, por lo tanto la gente tiene que hacer una inversión. Y lo que hay que tratar este tema es, desde un punto de vista convincente, no científico, ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Lo que tuve que hacer es estudiar mucho, plantearme una inversión, una inversión además con riesgo, porque no tenía ni idea si esto iba a funcionar o no. Más que nada porque acordaos que el suelo de mi casa está en granito y en jabre, por lo tanto, no es lo mismo que si tienes ahí un terreno superporoso, que se hace la arqueta, y todo pira con esos tres o cuatro pascales que se volatiliza todo. Ahí estamos hablando de granito, por lo tanto, ¿podía funcionar o no podía funcionar? Y lo que hace falta es una alta dosis de valentía, ¿no? Para poder hacer y acometerlo esto con éxito, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues nos pusimos mi mujer y yo y empezamos a mirar sobre todo la documentación, yo creo la más completa que encontramos era la del proyecto de Salamanca, vuestro, de la Universidad de Cantabria. Había muy buena información, por lo menos estaba muy bien expuesta en Estados Unidos, lo que es el EPA, había documentación en Irlanda, Canadá, todo lo que es la parte norte del mundo, ¿no? Todos esos países, pues no había documentación y la verdad es que la estuvimos exprimiendo. Pero sin embargo, a nivel de empresas, la verdad es que nos costó bastante. Sí que había empresas que te hacían mediciones, te daban los cacharritos, pero al final dice, vale, resuélveme el problema, ¿no? Es que me tengo que ir allí y tal. O sea, no lo vi sencillo y os podéis imaginar que no estamos hablando de un tema de capacidades, sino que no es fácil, ¿no? Entonces, ahí nos pusimos manos a la obra e implementamos una actuación, que es la que os vamos a contar, ¿no? Luego, a partir de esta actuación, que la voy a contar muy rápido, es muy obvia, o sea, más que nada porque, es muy obvia, pero la verdad es que me sentía ciertamente orgulloso porque de todos los sistemas de mitigación que hemos estado viendo, en esta casa se han implementado todos. O sea, el resultado, ahora vais a ver cuál es la reducción, bueno, si la habéis visto antes, es de un 85%, yo esperaba haber conseguido más, porque la verdad es que el tinglau que montamos fue bastante importante, o sea, más que nada porque, bueno, lo vais a ver. Mirad, este es el suelo de la casa, que tiene sus cimientos, tiene aquí su muro de carga, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue la famosa arqueta, pues una arqueta sellada, luego a partir de ahí, evidentemente, todo lo que es la teoría se hizo correctamente, con la de los puestos, todo para que luego no se llenase de tierra, etcétera, os podéis imaginar, ¿no? Luego lo que echamos es una buena solera de cemento bien armado, y luego a partir de ahí lo que hicimos fue poner una membrana de PVC de casi un milímetro, de 0,8, que lo pegamos con poliuretano, con SICAFLEX, a los muros de carga. Ya quedó claro que no todas las membranas cubrían, el PVC es bastante impiarmable, de cara al radón. Aquí se ha cometido un pequeño error, que ahora ya, bueno, si está ahí entiendo que lo veréis rápido, ¿no? Pero bueno. Luego lo que pusimos fue una cámara de aire con un cavity, que encima del cavity, como sabéis, también tiene su propio aislamiento, porque es plástico, ¿no? Es como una huevera, que tú la vas rellenando de hormigón, de tal forma que lo que haces es una estructura de bóveda, y te permite generar una cámara de aire, que metimos tres toberas de 80, precisamente porque esas consideraciones que estábais hablando de los factores mecánicos de las viviendas, que sí que pueden agrietar, aunque romper un PVC de un milímetro casi, la verdad es que es duro, ¿no? Pero es posible que pase, ¿no? Entonces lo que hicimos fue meter tres toberas por si acaso, ¿no? O que claramente ahí, pues poco podía haber. A partir de ahí pusimos ya lo que era el forjado, por si acaso, un poliuretano de obra, muy sencillito, pegado los muros de carga, luego el suelo radiante, otra solera, el plastón del suelo radiante con su floculante, etc., y luego el azulejo porcelánico, ¿de acuerdo? Entonces cualquiera que lo vea, por ejemplo, aquí tuvimos un fallo, que es que la capa de PVC pues llega hasta aquí arriba, por lo tanto, evidentemente, ¿por dónde va a subir el radón? Pues no va a subir por aquí, pero se va a deslizar por aquí, por aquí, por aquí, y esto, por muy bien pegado que esté, pues está su yesito, está su material poroso, y se subirá por aquí directamente al hogar, ¿no? Entonces eso fue un error. Estoy viendo cómo poder acceder aquí para hacer un agujerito o algo para poder acceder. Pero bueno, esta es la solución. Ahora, bueno, luego la casa tiene, es peculiar, ¿no? Tiene un nivel menos uno, que es donde estaba la bodega, donde estaba el dormitorio de mis padres, ahora el dormitorio de mis hijos está ahí, y lo que hicimos fue una arqueta, una arqueta de, aquí lo pone, de 70 por 70 por 70, un cubo, y luego, esto es un drenaje, un tubo de drenaje de 250, que lo que hacía era, pues, estar enterrado prácticamente por todas las habitaciones, de tal manera que comunicaba con la arqueta, y luego esto de aquí es el exterior, es la evacuación en tubo de 110, aquí lo que teníamos es el ventilador, un solero y palo de 350, que la verdad es que al tener una boca de 125, perfectamente podríamos haber puesto esa boca, pusimos este porque era el que se utilizó en, ¿cómo se llamaba? lo de, el experimento es de la Universidad de Cantabria, en Ciudad Rodrigo, y luego tenemos aquí otra arqueta, en la bodega, pues, que esta era más grande, que fue de un metro y medio por 70 por 70, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura de las bodegas, de las arquetas, es que, claro, cada una tiene que tener un radio de acción, es lo que dice la teoría, ¿no?, que vosotros controláis mejor que yo, y tenemos una y otra, ¿no? Entonces, hay zonas de la casa que se asumía que se iban a quedar desprotegidas, y de hecho, curiosamente, ahora te coges un medidor continuo con un scout, y estás poniendo aquí el medidor, y te está dando una cantidad de becquerelios significativa, respecto a si lo pones aquí, ¿no? Aquí tenemos algunas fotitos de la obra, que, bueno, tampoco, como veis, esto es piedra, o sea, que se hicieron las arquetas en piedra, bueno, quiero pensar que era, que era jabre, y que, bueno, que algo de porosidad sabría, ¿no? El caso es que han funcionado bien. Aquí tenemos lo que son las, la membrana de PVC con un buen solape, bien, bien fijado, aunque alguna grieta habrá, casi seguro, precisamente por eso se hizo esta cámara de aire, y luego con las toberas, ¿no?, para, si por aquí se liberaba algo, poder ir, ¿no? Luego se echó todo lo que es el forjado sanitario, y aquí lo que tenemos son las toberas de ventilación que estaban por debajo del forjado, ¿no? Aquí lo que tenemos es la unión con la pared, que estaba bien recibido con Sicaflex, y luego con yeso, y bueno, con distintos materiales. Se hizo a conciencia, lo que pasa es que, fijo que algún poro o algo quedó, ¿no? Esta es otra arqueta, aquí veis que está puesto el tubo de drenaje, un tubo de drenaje sencillo, y luego todo bien rodeado con piedras. La piedra, evidentemente, es de río, no la vamos a echar a granito, ya para complicarlo un poco más. Y bueno, pues esa es la obra, y este es el resultado. Este es el resultado. Esta es la casa sin ningún tipo de ventilación, como estaría antes, que estaría pues con picos de 1.400 bequerelios, que es consistente totalmente, no sé si os acordáis antes, cuando estaba Enrique diciendo que se midió también la casa de una abuela que vivía al lado, bueno, pues resulta que también estaba en 1.400, o sea, es consistente esta medición con la anterior. El caso es que cuando se están poniendo los ventiladores en marcha, el ventilador, disculpad, lo pongas en velocidad 1 o 2, el descenso es significativo. ¿Cuantificado? Pues estaríamos hablando de un 85% de reducción, cosa que me fastidia un poco porque pensábamos tener más con todo el tinglao, porque hemos intentado, hemos generado el burro de presión, hemos estado haciendo todo lo que es la membrana, y además luego está todo el sistema de aireación de lo que es la gatera, ¿no? Entonces, las conclusiones. Bueno, pues ahora evidentemente la casa es sana. Estamos con unos promedios muy asumibles, un poquito por encima de 100 bequerelios. El recupero es que se esperaba más reducción. Entonces, pensamos que el gas se filtra por las paredes o que la membrana hace poco, ¿no? Entonces, después de hacer esto, hemos estado haciendo otras casas muy cercanas, pero que están ahora mismo con unos 70 bequerelios. Pero el sistema es diferente, porque yo para poder evacuar el radón he tenido mucho codo en el tubo de evacuación. Por lo tanto, creemos que hay una pérdida de carga significativa. Otro tema también que hay que vigilar, porque en ningún manual o en ninguna documentación que he visto en ningún país no hay nada que hable del coeficiente de pérdida de carga por los codos. Y las casas no son como en Ciudad Rodrigo, que hay una chimenea perfecta o los experimentos que hemos estado viendo. Hay cimientos, hay muros de carga, hay que esquivar mucho, mucho. Cuando estamos hablando de casas que ya están hechas, ¿no? Entonces, lo que yo echo de menos es que haya y decir, oye, pues mira, si pones tantos codos, vas a tener una pérdida de carga, por lo tanto vas a tener que compensarlo con una mayor extracción. O vas a tener que poner dos arquetas y no tres. Todos estos temas que cualquier persona, que además es que me han llamado por teléfono, porque claro, estas presentaciones, como luego están en internet y cualquiera, pues mira, por ejemplo, Enrique me conoce por internet, pues me pregunta, oye, ¿y qué hago aquí? Entonces yo he remitido algunos a Luis, otros a Enrique y tal, pero lo que sí que es cierto es que la desinformación es total. Las próximas actuaciones, porque claro, esto, ¿queréis que no? Pues esto al final tiene un cierto, esto engancha y al final hay que tomárselo como algo competitivo, ¿no? Es decir, pues al final vamos a bajarlo, ¿no? Entonces, os acordáis que estaba, aquí estaba el área de actuación de las arquetas, había parte que no llegaba. Bien, pues lo que hay que hacer es que llegue y hay que hacer algo ahí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues ventilar el forjado sanitario mecánicamente. Entonces, nada, con un extractor lo vamos a poner y que vaya soplando. Luego también la otra alternativa es poner una arqueta abajo del salón, de tal manera que pueda llegar. Lo que pasa es que eso es complicado, entonces estamos estudiándolo. Por otro lado, ¿qué pasa si incrementa la potencia del ventilador? Pues no sabemos. ¿Qué pasará? Pues no sabemos. O sea, todo al final es incertidumbre, todo es pasta. Nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda ni nada. Lo que sí que tenemos aquí es una casa de banco de prueba que os invita a todos. Por supuesto que si queréis hacer algún experimento, pues que cojáis esto como un conejillo de indias, pero sin problema, vamos. Entonces, esto es el otro tema que tarde o temprano haremos, incluso poner dos ventiladores en serie. Por supuesto, el tema de las pérdidas de carga por los codos, este tema yo creo que es muy importante, porque si funcionan las pérdidas de carga para cualquier tipo de fluido, también tiene que funcionar para esto que es otro fluido. Y yo creo que sustituir los codos por tuberías rectas, eso fue un error, una equivocación, y tarde o temprano lo haremos. Todo lo que es la evacuación, quitar todos los codos y quitarlo. Y sobre todo hay un tema también que os invito a que estudiéis, que es el factor fosa séptica. Las fosas sépticas, como sabéis, en muchas casas ya han sido sustituidas por un sistema de alcantarillado, pero hay muchas colonias de chalés, urbanizaciones que todavía la tienen, y que llega un momento que ya se dejan de utilizar porque se pone a la cañería. Bueno, pues ahí lo que tenemos es una arqueta que está conectada directamente a los cuartos de baño de las casas, y eso es un sumidero de radón. Bueno, entonces, claro, lo que tendremos que hacer es medir eso, y lo que quiero hacer es un agujero precisamente para ventilar esa fosa séptica, porque esto lo que hará será claramente lo que es una arqueta que hemos estado viendo también que no es muy eficaz, pero ahogará y por lo menos hará que no se cuelen las casas. Porque esto, si bien el factor es decir, vale, pues entonces esto va a ser la de la panacea, porque más grande que una fosa séptica, fijaros, además eso tiene también todo su sistema de drenaje, la porosidad adecuada para que funcione con un buen bulbo de presión, pero el problema de esto no es que esté mitigando el gas de la casa, es que te está metiendo el gas en la casa, porque los conductos de la fosa séptica están directamente metidos en tu casa y tapados de una forma bastante precaria, pues con un trapo, los sacos de cemento de papel metidos ahí a reújo, y como podéis comprender, no es un aislante adecuado para resolver el problema que estamos hablando. Entonces, os invito a todos a que ese tema también lo estudiéis, porque es una buena forma de mitigar y seguramente sea bastante efectivo. De cualquier forma, si algún día os juntáis y queréis que os dé algunas ideas, pues yo también me ofrezco, por supuesto, de la misma manera que a participar en estos foros. Sobre los medidores que utilicé para llevar a hacer todo esto, pues fue el sistema este, que luego se rompen enseguida, son muy malos, y el Siren Pro, este del Ramón, este funciona también muy bien, y por supuesto este que para mí es el mejor, entonces teníamos dos de estos que nos dejó Luis, luego hemos estado monitorizando también con Geomnia, que con otros dos más, y luego con un RAT7, para ver, sobre todo también el RAT7, para ver el nivel de contaminación del suelo, y es prácticamente una bomba, como dice Enrique, es bastante relevante, o sea que hubo bastante mala suerte en ese factor, y la verdad es que fue un cúmulo de malas decisiones la de mis padres para construir la casa ahí, y luego dormir ahí abajo. Así que nada, he ido muy rápido, y espero que os haya sido de interés lo que os he contado. Gracias.